hola qué tal bienvenidos a este vídeo hoy para la materia de fundamentos del currículo vamos a estar hablando acerca de las teorías y operatividad del currículo en el contexto salvadoreño mi nombre es ángel sarabia y vamos a comenzar primero que nada vamos a ver cuál es la clasificación de los elementos del currículo y su influencia dentro de éste primero quiero tocar un punto que es bastante importante que es la definición o sea que son los elementos del currículo básicamente los elementos del currículo son los de todos esos componentes fundamentales que estructuran y guían el proceso educativo incluyen los objetivos de aprendizaje los contenidos las metodologías de enseñanza la evaluación y el contexto en que se lleva a cabo todo este proceso que es la educación entonces cada uno de estos elementos que nosotros vamos a ver entre un ratito son los que actúan de manera mutua se interactúa prácticamente de manera mutua y facilitan el logro del currículo verdad a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje entonces cuáles son cuál es su clasificación la clasificación son 5 tiene 5 elementos importantes como lo son los elementos orientadores generadores reguladores activadores son metódicos y los multimedios en un momentito vamos a hablar acerca de ellos porque tengo este gráfico que me llama o me llama más la atención y yo puedo explicarlo de una mejor manera primero que nada cuáles son los elementos orientadores son todos aquellos que básicamente los principios y los objetivos que guían el proceso educativo proporcionan claridad sobre lo que se espera lograr y van alineado con las actividades educativas y las metas institucionales y las sociales como lo damos en la imagen contiene los fines y los objetivos pero esos objetivos son aquellos a nivel macro o sea los los objetivos grandes los objetivos a nivel nacional luego tenemos los elementos generadores cuáles son los elementos generadores estos son los elementos culturales los contextuales que enriquecen el currículo y ahí podemos ver algunos de ellos como por ejemplo los alumnos los docentes los padres de familia y la comunidad como tal todos ellos permiten la inclusión de experiencias y saberes locales haciendo que el currículo sea más relevante y más significativo para los estudiantes y cada uno de estos elementos generadores tiene un papel importante en este proceso fíjense que me llama la atención de que el docente es el que tiene el papel de hacer que el aprendizaje sea significativo o sea me recuerdo que en una materia anterior me tocó investigar acerca de esto del aprendizaje significativo que haya por el año de 1963 david o solo fue el que empezó a desarrollar este concepto de la precisión significativo en otro elemento importante también son los reguladores que prácticamente son las normativas y políticas que establecen las pautas para el desarrollo curricular como lo vemos en la imagen incluye los objetivos los contenidos y la evaluación cada uno de estos es importante son elementos importantes del currículo y por qué son importantes porque pues son los que aseguran que el currículo cumpla con los estándares educativos y legales que tengan una educación de calidad los estudiantes como tal luego tenemos los elementos activadores o metódicos fíjense que estos son todos aquellas las estrategias los métodos que guían la enseñanza y el aprendizaje por ejemplo las experiencias de aprendizaje las estrategias metodológicas también todos estos facilitan la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y promueven también la participación activa y como les mencionaba antes también el aprendizaje significativo y por último tenemos los multimedios que como lo vemos ahí sólo es el ambiente laboral laboral y los recursos que proveen todos los recursos y las herramientas tecnológicas que apoyan este proceso educativo y enriquecen el aprendizaje obviamente pues permitiendo la diversificación de los métodos y que se adapten a los diferentes estilos también de aprendizaje de los estudiantes vamos al siguiente punto el siguiente punto ya estamos viendo los elementos del currículo pero ahora vamos a ver cuáles son las fuentes del currículo y por qué son tan importantes en la planificación primero veamos que son las fuentes las fuentes son aquellos elementos y contextos que proporcionan el material y contenido necesario para su desarrollo de ejecución estas fuentes incluyen el contexto sociocultural que refleja las demandas y valores de la sociedad incluye también el alumno que prácticamente es el centro de uno de los centros de los valores importantes y las áreas del saber que abarca todos los conocimientos juntos estos tres componentes estas tres fuentes son las que alimentan el proceso de planificación cultural curricular haciendo de que éste sea pertinente y que sea significativo para los estudiantes entonces porque ya vimos que son cuáles son esas fuentes ahora porque es que son importantes dice que las fuentes del currículo son bastante importantes esos son fundamentales para la planificación porque porque proporcionan todos los elementos necesarios para desarrollar un currículo relevante y contextualizado estas fuentes que incluyen como mencionaba tres áreas que vamos a ver dentro de un minutito son las que aseguran que el currículo responda a las necesidades y las expectativas que tienen no sólo los estudiantes sino que también la sociedad como tal con además su integración permite obviamente una planificación más efectiva y coherente considerando las interacciones entre ellas para enriquecer por prácticamente este proceso que se conoce como el proceso educativo entonces cuáles son esas tres fuentes y está el contexto sociocultural el alumno y las áreas del saber ninguna de ellas es más importante que la otra cada una tiene pues prácticamente el mismo peso en las fuentes primero el contexto sociocultural a que se refiere son prácticamente los elementos sociales los elementos culturales y patrimoniales que incluyen en la educación y como mencionaba incluye ciertos valores los valores los valores y las actitudes y saber es que la sociedad demanda en la educación en todas las tradiciones de la familia los valores que deben ser considerados para que el currículo pueda ser diseñado es una de las fuentes importantes ahora el alumno siente la siguiente fuente importantísima porque porque representa todas las características intereses necesidades y expectativas de los estudiantes como tal entonces son esenciales para personalizar el currículo y hacerlo significativo para ellos incluye aspectos como el nivel de desarrollo cognitivo las motivaciones los estilos de aprendizaje las experiencias previas de los estudiantes todo esto tiene que tomar en cuenta para desarrollar un currículo yo debe debo de conocer a mi alumno para en base a él hacer este material y por último en las áreas del saber que comprende todos los diferentes campos del conocimiento que se enseñan en la educación proporcionando los contenidos las habilidades que deben ser adquiridos por los estudiantes entonces esta área del saber pues son las materias que nosotros conocemos las materias la asignatura que incluye también los contenidos todos los conceptos las habilidades y las competencias que se espera que los estudiantes adquieran en cada una de estas áreas entonces son sumamente importantes ahora que tenemos un poquito más claro las poderes del conocimiento vamos a ver los fundamentos del currículo y cómo se reflejan estos en las aulas primero que son los fundamentos los fundamentos son los principios teóricos y conceptuales que sustentan y orientan el destino diseño desarrollo y evaluación del currículo educativo piense que estos fundamentos provienen de diversas disciplinas como lo son la sociología la psicología la antropología la filosofía y proporcionan el marco necesario para poder entender las interacciones entre los elementos del currículo y la aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje en esencia los fundamentos garantizan que el currículo sea relevante que el currículo sea coherente y que sea adaptado a las necesidades de los estudiantes pero también de la sociedad como tal entonces cuáles son las ciencias de las cuales se fundamenta primero que nada tenemos la sociología que es la que estudia las interacciones sociales y las estructuras que influyen en el comportamiento humano en el contexto educativo fíjense que examina como el entorno social y como la cultura afecta en el aprendizaje y la enseñanza considera los factores como las clases sociales la cultura la familia y las relaciones entre los grupos también incluso dentro de la escuela y analiza también el papel de la educación y de la movilidad social en la comunidad como tal luego tenemos a la psicología que proporciona conocimientos sobre el desarrollo humano el aprendizaje la motivación fíjense que ayuda a entender cómo los estudiantes procesan la información y cómo se desarrollan cognitivamente a lo largo de su vida incluye varias teorías del aprendizaje como lo son el conductismo el conceptivismo el cognitivismo y también el desarrollo emocional y el desarrollo social pero también influye e incluye la influencia de los factores psicológicos en el rendimiento académico todo eso se fundamenta el currículo para poder ser desarrollado otra ciencia que nos ayuda para o que es fundamento del currículo es la antropología y se centra en el estudio de las culturas y las prácticas humanas a lo largo del tiempo en educación es importante porque proporciona una perspectiva sobre cómo las creencias y los valores culturales incluyen el aprendizaje éste se encarga también de examinar la diversidad cultural las tradiciones educativas y las prácticas de enseñanza en los diferentes contextos y por último tenemos la filosofía que dice que la filosofía aborda cuestiones fundamentales sobre el conocimiento la ética y la naturaleza del ser humano en el currículo es importante porque proporciona un marco para reflexionar sobre los objetivos y los valores de educación también al igual que la psicología incluye ciertas teorías educativas como lo son el idealismo el realismo del pragmatismo el constructivismo también y ciertos principios éticos que guían a la práctica educativa entonces todo esto se da con la finalidad de la educación y el desarrollo integral cada una de estas ciencias tiene un componente que nos ayuda a que el currículo pueda ser fundamentado y pueda ser aplicado exitosamente en cada una de nuestras aulas el siguiente tema son los tipos de currículo nosotros contamos con tres tipos de currículo el explícito es el primero de ellos que es el que está documentado está formalmente documentado y es que se siguen las aulas incluye las guías curriculares los programas de estudio los planes de elecciones un ejemplo de ello puede ser un plan de estudios que es de las materias los temas a cubrir los objetivos de aprendizaje para cada área escolar en nuestro país contamos con un currículo explícito que es el que cuentan básicamente todas las instituciones educativas que es en el que se basan cada una de las materias y ese es un claro ejemplo del currículo explícito ahora además del explícito contamos con un oculto y con una emergente que vamos a ver más adelante el oculto es el que se refiere a las lecciones no intencionadas que los estudiantes aprenden a través de la cultura escolar interacciones con compañeros y las normas sociales fíjense que éste puede influir de ciertas maneras por ejemplo cómo puede ser un currículo oculto por ejemplo si quieren aprender sobre la importancia de la puntualidad y el trabajo del equipo el timbo entonces se puede generar a través de una dinámica dentro del habla con una dinámica de grupo aunque no esté explícitamente enseñado o desarrollado en el currículo como tal pero nosotros lo podemos ir ocupando en la clase también veíamos de que otro ejemplo puede ser materia esa parte como no son un idioma extra o la materia de religión en ciertas instituciones y por último es el currículo emergente el currículo emergente es bastante flexible se adapta a las necesidades de los de los estudiantes y los intereses también de ellos permitiendo que el aprendizaje desarrolle de manera orgánica algo que me llamó la atención cuando leí el material es de que dice que el principal la torre en este caso es el estudiante y eres el que proporciona al docente la idea para que este currículo se desarrolle y un ejemplo puede ser de que el maestro notar el interés de los estudiantes en un tema específico decide profundizar en ese tema y ajustar las actividades y contenidos del currículo para abordar por ejemplo podría ser de que el día de hoy vamos a hablar el tema de inglés acerca de la comida entonces decimos vaya para vamos a la cafetería y compramos algo de comer y vamos a describir ciertos comidas entonces eso podría ser un tipo de currículo emergente que surgen las necesidades como tal y el último punto es bastante importante y parece tengo los últimos dos minutos de este vídeo para desarrollar es la reforma educativa mi nueva escuela esta reforma educativa es bastante bonita bastante necesaria porque cuál es su trasfondo fíjese que esta reforma es una iniciativa del ministerio de educación el ministerio de ciencia y tecnología y por lo que busca es transformar la infraestructura del sistema educativo en el sector público porque quiere crear espacios pedagógicos integrales funcionales e inclusivos y cuando nos referimos a inclusivos se refiere a personas o a estudiantes con ciertos problemas físicos a la hora de querer aprender entonces todo esto incluye el desarrollo emocional incluye el desarrollo físico incluye el desarrollo cognitivo de los estudiantes promoviendo ambientes de aprendizaje innovadores y seguros donde puedan estar ahí en sus escuelas entonces conociendo un poquito el trasfondo cuáles son los objetivos los objetivos es un acceso universal se refiere a que quieren garantizar el acceso a nivel universal dentro de todo el país a una educación de calidad y de calidad de a que se proponen valores dentro del contexto también intercultural una infraestructura educativa a que se refiere se quiere implementar un nuevo modelo de infraestructura escolar que brinde un ambiente óptimo para el aprendizaje y la integración comunitaria y por último también quiere prever o prevenir y convivir entonces quiere convertir las escuelas en espacios que favorezcan la prevención a través de una educación para la convivencia la inclusión y la diversidad cuáles son los niveles en cuál se va a estar desarrollando y cuenta con niveles desde la educación inicial para popular ya básica media y lo que me llama la atención pues es la educación especial e inclusiva cada uno de ellos pues van a tener ciertos niveles ciertas edades y ciertos grupos para que puedan ir enfocándose en cada uno de ellos pero que me llama la atención es de que para la educación especial pues e inclusiva se van a brindar atención a personas con necesidades educativas especiales esto es todo eso se va a adaptar ciertas metodologías y va a tener un personal capacitado entonces básicamente esta es una la reforma fue implementada ha sido implementada por nuestro presidente en la yu que le haya por el septiembre del año 2022 que busca transformar de manera integral la educación pública en el país como lo mencionaba fíjense que quieren o se quiere abarcar la mejora en infraestructura de cinco mil ciento cincuenta escuelas en un plato de cinco años o sea que básicamente mil años por mil mil centros educativos por dos por año entonces a esto es lo que nos hace mención entonces incluye el cambio de la formación docente y también del currículo como tal desde la primera infancia hasta la educación media dice que algo importante también de que la reforma contemple la producción de recursos didácticos como audiolibros pero también los libros en braille y libros sensoriales también como acceso a internet gratuito en todas las escuelas entonces todo esto pues es un apoyo para para toda la educación básicamente hasta aquí llegó mi presentación porque el tiempo se nos fue rapidito y estas son las referencias que yo estoy utilizando el material de lectura fue el de fundamentos del currículo capítulo dos y tres y estos dos sitios web que estoy utilizando para el último tema gracias por haber visto este vídeo y nos seguimos viendo a la próxima adiós